Tienes verdún la fragancia de una rosa inmaculada que sublime está estampada en un costado de Francia. Con fervor, perseverancia, conservas bien tu esbeltez. La humildad y sencillez le dan mil tonos preciosos a tus paisajes copiosos de belleza y candidez. Eres cuna de mulatos, de negros, blancos, mestizos, de bellas rubias con rizos y de mil jóvenes gratos. Cuando solo estoy a ratos me estacío al contemplarte. Tu grandeza es todo un arte realizado a perfección que le arranca el corazón a quien se excita al mirarte. No hay duda que eres verdún, un pedacito de gloria coronado por la historia que se formó en tu región. No tienes comparación tu simbolismo en la guerra y mi espíritu se aterra cuando pienso en las batallas libradas por tus murallas como nunca vio la tierra. Solo recuerdos han quedado de aquellos grandes valientes que batallaron fervientes por tu honor noble y sagrado. Con heroísmo aferrado te dieron la libertad, el amor y la lealtad fueron por siempre el escudo que el enemigo no pudo derribar de la ciudad. Perpetuando la memoria a tus hijos que descansan, monumentos se levantan en honor de su victoria. Es muy sublime y notoria la grandeza que en ti existe. En poco tiempo supiste reconquistar con honor lo que todo con valor en la batalla perdiste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.